Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable. Y cabe destacar que no hay ni una sola nube. ¡Qué partidas! Volvimos, volvimos. Todos. La gente quería fútbol. Acá está. Banch. Nos pasó la tuya. Ojalá los protagonistas estén a la altura de su dejante marco extraordinario. De mí. En peligro. Estamos en un estadio precioso. Realmente encantado. Mira, volvió la gente. El Alejandro Villanueva. Un estadio con capacidad para unos 33.000 espectadores. Volvió la gente. En Perú, bien. Bien Perú. El Esporte Cristal va con Duarte, Marcos, Chávez, Castillo, Cristal, Limado, Charly, Soto y Ávila. El Carbonero va con Tauzo, Cajemacha, Trindade, González, Gargano, Guala, Formiliano, Canovio, Facundo Torres y Álvarez Martínez. Los 11 de la Riera. Todo listo. Un empate sirve, muchachos. Si es con Guale, mejor. Y una victoria, ni qué hablar. La Dida es pronta para rodar. Arrancaba el partido. Vamos, muchachos. El partido que ya comienza. Ya comenzó. Bien, bien. Bien. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Prueba, 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 prueba. Bien. Paralo, paralo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos al mancha, eh. Sí, sí, sí. Pégale, pégale. Pégale, pégale. ¡Dentro al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Cheetah, bien Canon, a ver, bien el matcha, vamos el matcha, que bien, que jugada fantástica, juega bien peyano, lastima esto va con el poco, nos van a vender todos los jugadores, hay que disfrutar bien de este, vamos, 1 a 0, esto es lo que yo llamo un buen comienzo seriales, anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja, mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota, el balón va hacia el otro lado, ojo, bien, 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 paradito, 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 vamos, ve la pelota muchacho, los delanteros están mucho más activos, sabés que tenés razón Diego, no se quedan allá entre los centrales, bajan mucho a buscar la pelota de espaldas, si, y eso le complica la vida a los defensores, porque pierden la referencia, los movimientos se hacen más imprevisibles, tremendo impacto con la cabeza, pero pudo meter de cabeza, aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral, ahora, es inentendible lo de los defensores, cuánta libertad le dan para tirar el centro, y cuántos problemas para marcar dentro del área, las dos cosas no, hoy no están siendo garantía de nada, presionarlo, 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 paradito, paradito, vamos el bancho, volvimos, volvimos con el fútbol, fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito, que falta de visión, teniendo un compañero por la derecha, que necesidad había de tratar de pasar solo por el medio de la defensa, la he perdido ahí, se la saca de encima, presionarlo, presionarlo, pero no, por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque no más del partido, tuvimos la primera emoción de la jornada, uno a cero el marcador, se lanzan con todo en la contra, prende el cartucho, prende el cartucho, prende el cartucho, presionarlo, 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 la saca fuerte allá arriba, vamos el bancho eh, vamos, 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 si, 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 no, 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 se la sacó limpio, se cae el perro, vamos, vamos, presionarlo, presionarlo, bien, quiso irse solo, pero lo cortaron bien, fue un buen intento, si, trepe, 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 atención, pelota, ahí va, oportunidad, mete el cuerpo, trago ahí, se queda con la pelota, lo que roba, centro, al corazón del área, peli, peli, ay, como lo hace, se anticipa, y la deja del área, quere, se va la pelota, nooo, y esto será saque de arco, Albertini no, Albertini, 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 no saben nada de soportar, la torre, la torre, si, si, presionarlo, vamos, vamos, nace el segundo, nace el segundo, ¡Iso les facilita la cosa de los defensores! ¡No, no quiero! ¿No quiero? Torre, pero igual fue un muy buen remate Va está ganando el decano, 1 a 0 está ganando el decano, 1 a 0 si, por copa subamericana de visitante en la revancha del campeoncillo si, la semana que viene vamos trabalo, trabalo no 1 a 0 bien disfrutamos, unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol si que opinión te veré esta primera parte, Diego Latorre no, va a estar cerrado un poco ahora sigue el segundo no hay ninguna duda es más, teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones la diferencia debería ser más amplia el marcador está 1 a 0 quién sabe qué pasará en la segunda parte ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro imagina un segundo tiempo entretenido más abierto con los dos equipos arriesgando más que nada por una cuestión de necesidad busca al delantero a ver si lo encuentra ay, no pudo pasar se la saca de encima se toma la cabeza en el banco el entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta creyó que de esta lo zafaba, eh es que quedaron muy mal palados en ese contrato con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador se va con todo hacia adelante que buena pelota le puso carbone cuuuu guau cariño que jugada que jugada que jugada fantástica que jugada quebró con una y remató con la otra a ver la colocó bárbaro pero bárbaro bien lejos del arquero como tiene que ser no sé si la quiso quebró con un lado quién lo sabe pero de todas maneras fue un gran gol golazo 2 a 0 acá en Perú 2 a 0 acá en Perú exacto está muy sólido ahora manejando a su antojo el ritmo del partido exacto pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva a la pelota si la juega bien hacia adelante intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival buscando los espacios Albert Martini no Albert Martini gracias reciben zona peligrosa ah muchacho quién va presione 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 hay que ahogar los defensas si no el equipo del 87 con Diego Guerre presionaba los defensas nos dejaba pensar allí está quedándose con la pelota si ay le me hace un arroba el talicero le da de ahí ah bien casi les cuesta el gol 2 a 0 acá en Perú bajando el match tiene el objetivo principal casi asegura es probable que ya no quiera arriesgar más vamos vamos ojo que la defensa está mal parada nace el tercero sin hacer el tercero si si trepe 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 saben que si le hace espacio puede hacer más goles vamos vamos está solo recibe el pase en el área ojo que se viene los peruanos bien no tiro y a quien se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota pero eso fue totalmente innecesario fue la pelota la barrera Dawson ojo Álvarez Cajesmacher Facundo Waller ojo no lo dejé patear impresionante disparo ojo se fue muy arriba del arco a ver oh el entrenador decide realizar otro cambio en su equipo es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad si 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 píjale en carbone oh pero por favor amigo así no se puede hermano no así no está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa era la liquidación de la serie pero no la pasó nada bien con ese remate 2 a 0 de visitantes ya está casi porque los goles valen 2 no se puede ver el desorden que va a ser muy bueno pero no se puede ver el desorden que va a ser muy bueno presioné presioné sí 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 la robó, la robó atención que puede convertir le pegó muy buena reacción del arquero para salvar la pelota iba bien esquinada gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0 lo intentó pero se perdió hay que presionar a la violencia iba a poner una esquina vamos que podemos se reanuda el juego desde el lateral justito llega el corte ojo que vamos a regalar otra presioné 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 decide abrirla por la derecha el pase no prospera están imprecisos ahí sacanillo que a poco ya la torre allí va directo al área vamos vamos nace el tercero antes antes que termine Uno más Iván y esto suena fiesta de goles Que golazo Fue un placer Y ser Y serio liquida Y de Dios Increíble A ver Vamos, 3 a 0, ya está Los defensores no quieren ni mirarlo Los volvió locos durante... Terminó, terminó Se dio la pelota Ganó, los 3 ganó Hasta buen dato Félix, no, 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 no 3 ganó, se dio la pelota Bien, ganó 3-0, al esportivo Ese gol madrugador fue determinante Les dio tranquilidad durante todo el partido A partir de ahí, siempre estuvieron Por delante del rival En juego y en el marcador ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso Gracias amigos por su compañía Nos despedimos Gracias, gracias Gracias a todos Soy Rodolfo de Paoli El primer partido Hasta la próxima Vamos a tener muchos más Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!